amigos de solotos de autología que gusto me da saludar hoy usted en ocampo y me encuentro en off-road porque vamos a conocer la actualización que tiene el reno que más allá de los datos estéticos de cómo se ve hay la incorporación del s&p un ítem muy importante en seguridad que destaca sobre todo para tener un vehículo de este precio tamaño y segmento así es que quédate los 100 minutos porque te voy a decir todo lo que tienes que saber sobre este el nuevo reno su llegada hacia más de tres años rompió esquemas en el segmento de entrar en el mercado el quit llegó bien equipado tanto en confort como en seguridad con materiales de buena calidad y un precio contenido sin embargo los tiempos cambian los compradores se vuelven más exigentes la competencia responde y un mercado tan competitivo pues alguien tiene que seguir dando pasos y reno lo hace de nuevo con el quit esta actualización de media vida lo pone de nuevo como referencia en el segmento de entrada y en el que ahora sube nuevamente el nivel y exigencia con más equipamiento mejores materiales y un contundente rediseño y como el cambio más importante tiene que ver con la seguridad adoptando el sistema de control de estabilidad o esp hemos decidido realizar nuevamente el test técnico para ver cuánto ha mejorado respecto a aquella prueba que hicimos en el 2019 en donde no nos dejó del todo convencidos pero primero veamos por fuera hay cambios en faros fascias y parrilla es más agresivo y tirando a ser más es lluv y ofreciendo ese reciente estilo de usar ahora las luces inferiores como los faros principales y arriba las más estilizadas como las luces diurnas tenemos un nuevo diseño de rines y nos sorprenden dos cosas se mantiene el rin 14 con tres birlos y tapones plásticos que mejoran su apariencia y que no es malo pero que en estos tiempos son realmente pequeños aún así eso lo permite ser ágil y tener buen consumo de combustible así como el empleo de muy buenos neumáticos unos continental eco contact 165 70 rin 14 que le dieron muy buen desempeño en nuestras pruebas mecánicamente mantiene el pequeño propulsor de tres cilindros de un litro de cilindrada que apenas genera 66 caballos y 69 lb de torque se opera a través de una caja manual de cinco velocidades esto coloca el quit con uno de los motores menos potentes en los autos en mente en nuestro mercado pero no por ello el más lento si bien es poca la potencia digamos que se compensa con su bajo peso aunque subió un poquito ahora pesa 813 kilos frente a los 764 anunciados en el modelo anterior eso pasa algo de factura en los datos debemos mencionar que el auto que tuvimos para pruebas tenía muy poco kilometraje menos de 500 kilómetros y de acuerdo a nuestra experiencia con el doble de estos los datos pudieron mejorar en todos los apartados así en nuestras pruebas ahora la altura de la ciudad de méxico por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar necesito 19.2 segundos de 0 a 100 kilómetros apenas un segundo más de las pruebas que hicimos en guadalajara el propulsor tiene un rango de entrega de par corto se queda pronto sin aliento según sube de vueltas y necesitamos cambiar de marcha muy seguido para poder continuar empujando de este modo la recuperación fue de 16.8 segundos mientras que la frenada fue de 42.1 algo larga para el peso tamaño neumáticos pero abogamos a lo nuevo de la unidad porque no notamos fatiga en las repeticiones al circular en la ciudad se nota más ágil de lo esperado aunque también se percibe ligero se sigue metiendo mucho ruido del interior pues notamos que hay sacrificios en el antes de la cabina recapitulemos también lo bien que resuelve el espacio interior pues a pesar de medir apenas 3.6 metros de largo caben dos adultos más atrás o tres menores con cabeceras independientes y una muy buena cajuela de 290 litros su mejor carta será entonces el consumo con 13.2 kilómetros por litro en ciudad y un promedio de 16.4 kilómetros por litro en el combinado a la altura de la ciudad de méxico pero qué les parece si vamos al análisis más profundo así es que acompáñenme a la hasta la pista de off-road méxico para revisar su comportamiento ahora con el control de estabilidad vamos con la curva infinita del reno quid ya con esp vamos a ver cómo nos ayuda el control de tracción en este ejercicio no de estabilidad vamos en el límite hay mucho balanceo 43 ya entra el SPL bueno la tracción ya es muy intrusivo cuesta moverla rápido para agilizar el cambio entre cada entrada de cada puerta y darle fluidez al ejercicio aún así el coche se mueve contigo pero gracias al SP ya tiene esta versión pues ayuda mucho a hacerte sentir seguro qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer Neumáticos muy delgados, fácil de mover, apunta bien, es muy angosto, se mueve ágil, entonces vaya no hay mucho, muchas parafernalia, no se escucha esa pena, deja todo a la dirección y llantas, no notamos que te viniera ningún sistema. Tenemos SP en la parte trasera principalmente, la dirección no es la más precisa, entonces no sabemos muy bien que está pasando con las ruedas, la verdad, lo que si notamos es que el eje trasero si tiene el SP y si controla el eje trasero para evitar que se levante de masa. ¡Wow! Muy, muy bien, el anterior ejercicio que habíamos hecho con el auto, incluso se sentía un poquito más como se levantaba. Lo que está ahí muy interesante con esta nueva adición del control de estabilidad es que el auto, cuando ya tenemos un movimiento mucho más agresivo, como fue ya en el regreso del ejercicio arriba de los 70 km por hora, el coche y el sistema detecta inmediatamente que es una situación evasiva, una situación de emergencia y inmediatamente aplica freno en la rueda exterior delantera, lo que permite que el auto entre completamente en el ejercicio y lo hagamos perfectamente bien. Y la verdad, muy buen ejercicio del alce. El precio estimado para esta versión tope de las 4 que va a tener el Kwid es de $250,000 pesos, ahora hay 4 versiones, Intense, Iconic, Bitono y Outsider. Calculamos que por el nivel de equipamiento podría estar entre los $210,000 y los $250,000 pesos. Lo bueno es que ya hay precio del seguro, está desde los $7,000 hasta los $14,000, así es que el promedio más o menos anda en los $9,000 pesos. Servicio, hay dos, uno a los $5,000 y otro a los $10,000, lo cual hace que tenga un costo de $3,048 pesos. El consumo en pruebas, como ya vimos, es de 16.4 kilómetros por litro, lo cual nos da un costo de consumo de $22,408 pesos al año. Al final, el costo de uso y mantenimiento es de $34,500 pesos. Y ahora, ¿qué pasa con la depreciación a 3 años? Recordemos que el mercado está muy revuelto. De acuerdo con lo que hemos encontrado información de las mismas versiones de Kwid del 2019, a 3 años, digamos que el auto estaría costando apenas una depreciación del 14.2%, lo cual sabemos no es 100% real, pero bueno, la demanda está por encima de toda lógica. Revisando los datos de prueba y puntaje, ahora notamos una pequeña mejora en la calidad de materiales y ensamble. Sigue siendo económico, pero se perciben durables. La ergonomía podría ser mejor, porque muchas de las funciones se tienen que hacer con la pantalla táctil, y eso distrae mucho, aunque vemos mejor info en el clúster ahora parte digital, parte análogo, con más detalles y computadora de viaje. La habitabilidad sigue siendo de las mejores para su tamaño, con espacio para 4 adultos, o bien 3 menores en la banca trasera con cabeceras independientes. Y la cajuela es clave con 290 litros, de la más grande en el segmento. En seguridad, hay que reconocer los frenos ABS, 4 airbags y el SP. Fantástico tenerlo a este precio estimado. Mientras que en confort y conectividad, no hay queja con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, así como un aire acondicionado que opera adecuadamente. El motor, como ya vimos, cumple con su cometido. Con una caja bien escalonada para sumar puntos al consumo y no tanto al desempeño. Calidad de marcha mejorable, sobre todo por unos amortiguadores que pecan de suaves, y como ya vimos, buenos consumos, pero que pudiera ser mejor en una unidad con mayor kilometraje. Ahora bien, en las pruebas del test técnico, muy buenas, en realidad con datos que podemos calificar de los mejores del segmento. Ponemos un 7 en aceleración, porque si bien está bien, podría ser un poquito más efectivo. No es de los más rápidos, cumple, se entiende, es un poco el cometido. La frenada, como dijimos, un poco larga considerando el peso y neumáticos, pero habría que darle oportunidad. Recuperación, lo mismo, un auto tan nuevo seguramente podría dar mejores datos con un motor más asentado. Curva infinita, la mayor altura y las suspensiones tan suaves no le permiten ir tan rápido. Podría ser más y podría ser más efectivo con una dirección que comunicara un poquito más. El Larom, eso sí, buena velocidad de paso, porque es un vehículo ágil, corta distancia entre ejes, realmente nada ancho, una dirección rápida, no muy precisa, pero que sí nos permite girar rápidamente entre cada una de las puertas. Veamos esa calificación. Ya el Senseco, bastante bien. Sobre todo, comparándolo con el modelo que tuvimos anteriormente, que sin el SP tenía un eje trasero que se anunciaba mucho. Ahora es bastante protector, bastante, no quiero decir histérico, pero bastante inmediato en cuanto siente que el vehículo está con una situación de emergencia y lo frena por completo. Destacamos particularmente lo bien que la marca coloca en precio al modelo. Arrancando apenas en los 210 mil pesos, en números redondos y hasta los 250 mil, en las cuatro versiones que ya vimos que se va a comercializar, lo interesante es que la marca pone un foco muy bueno en la seguridad. Desde la versión de entrada, contamos con las cuatro bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad. Eso hay que reconocerle a la marca y sobre todo que se enfoque más a un tema de seguridad que de confort, sobre todo en un segmento que regularmente no se preocupa por eso. Entonces, seguramente hará que los demás reacciones y que las cosas cambien en el mercado. Bueno, pues como lo viste, un segmento que valora muchísimo el cuánto me dan por cuánto pago. Y creo que el Cuit lo hace bastante bien. Ya vimos en dónde participa, ya vimos quiénes son sus rivales y tiene una calificación bastante buena en todo lo que pudieron ver acerca de nuestros análisis y datos técnicos. Sin embargo, la última palabra la tienen ustedes. Mándenos comentarios y sugerencias en arroba soloautos.autología. A mi Twitter, Héctor Río en Bajo Campo. Toda la información en www.soloautos.mx.noticias, denle like, compartan, pero sobre todo activen las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros análisis. Porque todo esto lo hacemos para que ustedes tengan la mejor información y puedan tomar la mejor decisión de compra. Porque esto no son pruebas. Esto es Solo Autos de Autología. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!